Si te conduele ese corazón Mercedes, hay para ver si te conduele ese corazón Mercedes. Debajo del palo en Mango, en Jardines Exeomo, en Valledupar, donde reposan los restos mortales del maestro Rafael Calixto Escalona, realizaron una ofrenda floral para recordarlo a 15 años de ausencia. El homenaje inició con una serenata en la que interpretaron algunos éxitos del maestro como La Golondrina, pieza que fue cantada por Ivo Díaz, quien además interpretó Onda Herida ante un nutrido grupo de asistentes que acudieron a la actividad. El Rafael Escalona, yo sostengo que es el mejor cronista que tuvo el vallenato, esa descriptiva, esa forma como Escalona le cantaba a las vivencias y a todo lo que pasaba en el pueblo, ese sentir, ese vivir del campesino. Escalona lo supo llevar con mucho sentimiento y eso vive en el alma de la gente, en el alma del pueblo y ese es nuestro folclor que se enraizó en los corazones de Colombia y del mundo y hace que esta tradición permanezca viva. Escalona, Leandro, Emiliano, Lorenzo y todos esos amigos que contribuyeron al engrandecimiento de nuestro folclor, viven con Escalona. La tumba del maestro se ubica bajo la sombra y la frescura de un palo de mango donde las aves revolotean y cantan engalanando el paisaje y arrullando con sus trinos a los visitantes. El ICBC es una institución que marca la diferencia. Prestamos el valor de las servicios como cardiología clínica, cardiología intervencionista, programa de cirugía cardiovascular, hemodinamia, electrofisiología e intervencionismo neurocardiovascular, vascular periférico, métodos diagnósticos destacando cardiología no invasiva. Además, contamos con el servicio de unidad de cuidados intensivos y hospitalización, un equipo humano comprometido en el cuidado y monitoreo de nuestros pacientes, brindando un servicio oportuno según la necesidad. Nuestro lema es por el corazón del valle. Le ponemos el corazón para el bienestar de nuestros pacientes. Somos el Instituto Cardiovascular del Cesar.